¿Qué es la política de Bolivia? Contra Evo Morales, ahí también ustedes, es un material represivo, son balas de goma, también hay gases lacrimógenos, ahí está la procedencia argentina, dicen los mismos representantes del gobierno de Bolivia, es realmente un verdadero escándalo, realmente esto es vergonzoso. Es vergonzoso, y como se ha invisibilizado el tema, desde distintos medios como si fuese un hecho menor. Ni existe. Ni existe, y estamos hablando ni más ni menos que un contrabando de armas, pero además para lo que fue un golpe de Estado y lo que luego se instaló como una dictadura. Uno entiende que el proceso judicial va a avanzar, va a avanzar con criterio aquí en la Argentina, pero también en Bolivia, ¿no? Y uno, quizás los entendidos, sepan si Bolivia puede pedir en algún momento o no la extradición de alguno de los acusados. Digo, Mauricio Macri, Aguad, Patricia Burry, ¿no? Acá el delito, Fer, es contrabando agravado, pero en Bolivia es sedición. Bueno, claro, cambia el escenario, ¿no? Y aparte hubo cantidad de personas fallecidas, muertas por la represión, y hay que ver cómo se hace corresponsable a quien envió el material. Bueno, pero este silenciamiento que hay, y si se quiere hasta quitarle peso a la misma noticia, ¿no? De querer que estamos frente a una noticia menor, es particular como algunos medios lo llaman la investigación o la denuncia K, la denuncia del kirchnerismo contra Macri, y esta es una denuncia que nace del gobierno de Bolivia, de sus altos ministros, y que luego llega aquí, precisamente, a la Argentina. Ahora, si la sociedad toda no puede, más allá del posicionamiento ideológico, no puede terminar entendiendo que esto daña profundamente a la democracia de nuestro país, y a la democracia en términos regionales, ¿estamos realmente en un problema? Porque tiene que haber cuestiones en las que los argentinos y argentinas todos nos pongamos por encima. Y digamos, bueno, señores, no me importa si yo me posiciono de un lado o del otro el arco político. Esto no lo podemos permitir como sociedad, si nos queremos y nos pretendemos una sociedad democrática. Este tipo de cosas deben ser cuestionadas por toda la ciudadanía. Bueno, parece que el delito es delito, depende de quién lo cometa, ¿no? Si lo cometió Mauricio Macri, para algunos no es delito. Vamos a escuchar a Sabina Fredrick, que estuvo anoche en conflicto de intereses. Escuchémosla. Sabina Fredrick, que efectivamente ese vuelo del Hércules llevó a los alacranes y su armamento y sus municiones, y fue aprovechado también para cargar estas 70.000 municiones en titumulto, que luego cuando llegaron a La Paz tomó otro camino diferente al de los alacranes y el equipamiento y las municiones que ellos llevaban consigo, ellos fueron a la embajada y a la residencia, se repartieron en dos grupos que cubrieron por mitades la seguridad de ambos lugares y no vieron nunca más este cargamento, que sí visualizaron, como decían ustedes, durante el viaje que hicieron entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de noviembre del 2019. Así también, como decían las primeras declaraciones, testimonios de los alacranes, ratifican esto y ratifican además que ellos no hicieron uso ni siquiera de las municiones y el armamento que llevaban consigo y que es el circuito legal, digamos, de este traslado. También no está en circuito legal porque partieron de Argentina 8.600 balas de plomo y el ANMAC permite como salida cuando una fuerza va a cuidar una embajada, como límite 1.000. Hay que pedir permiso al ANMAC y eso no está pedido. Pero a ver, la pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el límite. Por más que uno tenga una ideología u otra, uno puede ser de derecha, más de centro izquierda, de izquierda, o no sé, tener preferencia por las derechas o por las izquierdas, pero la realidad es que hay un límite, el límite es la democracia. Aquellos que tanto marchan por la república entiendan que no existe república sin democracia. Porque, digamos, si cualquiera de nosotros fomenta que cualquier gobierno que no le guste otro gobierno envía material bélico para derrocar a ese gobierno, ponemos en peligro a la república y la democracia en la región. Porque acá la clave es una región que fue muy complicada, muy comprometida durante muchísimos años, muchísimos años, con una enorme cantidad de golpes de Estado a partir de 1940, que vamos a encontrar nosotros que vamos a ser cómplices de volver nuevamente a golpes de Estado, en este caso a Mados Blandos. Porque no hace falta que se siente un general a gobernar. Puede poner un títer perfectamente bien y con el ejército manejar la represión de la sociedad. Por eso siempre hay que plantearse hasta dónde llega, cuál es el límite. El límite es la democracia.